El Día del Ingeniero se establece el 1 de julio en México cuando Eugenio Méndez Ducurro, egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, fungió como Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal en 1973. Méndez Ducurro ensalzó la aportación de los especialistas al progreso de la sociedad y durante su periodo de la fundación pública aprovechó para que el Gobierno lo oficializara, con el fin de elegir la fecha más indicada, se llevó a cabo una investigación exhaustiva en diversas fuentes culturales, históricas y profesionales. Fue el ingeniero Gustavo Otto Fritz, responsable del acervo histórico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien sugirió el 1 de julio en conmemoración de la fecha en 1776, cuando se expidió la Real Cédula para la Creación en México del Real Tribunal de la Minería, mismo que proporcionó la fundación del Centro de Docencia e Investigación llamado Real Seminario de Minería, en donde surgieron los primeros planes de estudio y contextos de las primeras escuelas de ingeniería del continente americano. Es por ello que desde 1974, el 1 de julio se celebra el Día del Ingeniero en México. Primero de julio, Día Nacional del Ingeniero. La idea de celebrar un día especial a los ingenieros en México fue propuesta en 1973 por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ingeniero Eugenio Méndez Docurro. Con el fin de elegir la fecha más indicada, se llevó a cabo una investigación en diversas fuentes culturales, históricas y profesionales, y fue el ingeniero Gustavo Otto Fritz, responsable del acervo histórico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien sugirió el 1 de julio. La razón fue que el 1 de julio de 1776, se expidió la Cédula Real para la Creación en México del Real Tribunal de la Minería, que dio origen a la fundación del Real Seminario de Minería, de donde surgieron los primeros textos y planes de estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!